Ven a besar, mi dulce vampiro La noche lunar Ven a probar el sabor que hay dentro de mi cuerpo Sangriento, un dulce y eterno veneno Que calmará tu ser, que te embriagará Como un licor, brindando a la muerte Brindando al amor, mi dulce vampiro La noche lunar Me he acostumbrado a ti, siempre reclamando La vida Buscándome y dejándome herida Más nada de eso importa Voy a abrir la puerta Y a dejarte entrar Besarme en la boca Me dejó matar Ven a probar el sabor que hay dentro de mi cuerpo Sangriento, un dulce y eterno veneno Que calmará tu ser, que te embriagará Como un licor Besarme en la boca Besarme en la boca Con un licor Con un licor Con un licor Con un licor Un alemón